además que te ha divertido mucho me hicieron llegar aquí a las ocho es un horario decente poco mediante problema el tamal es que uno no sin manual de instrucciones eso es incomible claro la comida colombiana toda la comida que trata de poner a alguien que no sepa nada de colombia para ponerse al presidente santo bueno alguien distinta y le pone un tamal se comen las hojas como hacen claro además como le pone ese nombre tamal tamal porque no le ponen tan nutritivo porque después de comértelo tamal muy bien hablamos un poquito de tu experiencia como presentador como conductor como reportero de un programa que llama la atención es fresco pero que aborda un tema que diego no conocemos las habilidades para el deporte no tampoco ni yo las conozco es multipropósito no porque yo soy una navaja triste mami sale de todo a medias pero todo sale esta es un programa muy chévere hemos tenido invitados brillantes como marcelo gracias nos aprobaron la otra temporada gracias a marce seguimos haciendo nexo ha sido muy divertido porque porque además normalmente uno uno yo había presentado cosas pero de comedia la sopa que era un programa de entertainment television una cosa en rcn que se llamaba de rcn se le era chespirito pero esto es una cosa que en la que no era mi lugar de confort que es deportes fútbol y me ha gustado mucho y me ha divertido mucho más de lo que creí para mí es una sorpresa que todavía no me han echado de hecho y me lo gozo mucho realmente y el equipo de trabajo hicimos un equipo muy bonito con diego sáenz para mí ha sido un descubrimiento de este este hombre pues nos vemos muy amigos gerardo de doya el general que además es un príncipe también y así pero sí sí señor sí señor con el chueco sí 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 así sí 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 está muy chévere y tenemos en la faceta de también de reportero tienes un margen de su secreto estar entrevistando y muchas veces normalmente por ridículo que parece que yo soy muy tímido y por ejemplo entrevistar a la gente en la calle no siempre me da muy duro porque me parece muy agresivo llegar a la gente a hablarle pero ya me lo vas a ya que carajo ya la idea sí es como que la igualdad es bonito sí ya ya soy una soy una cualquiera televisiva hablando de fútbol se viene el mundial se viene en rusia 2018 ustedes van a estar ahí pendientes de lo que pasa con la selección colombia pero tenemos unas preguntitas que hemos preparado esta sandrita sí sí ya que te has vuelto un ducho en el tema del deporte y del fútbol pues queremos aclarar una duda que hemos tenido desde hace muchos años que tal vez tú nos puedes sacar de ese embrollo ya como un experto en el tema no ok era o no era gol de yeppes es un enigma obvio que era gol de todo el mundo sabe que la cosa es esa selección en particular nos cambió el alma esos 11 muchachos y mondragón porque además esta selección y ya empezó además era era el hombre perfecto para estar ahí pero esta selección no era la otra selección que era una selección que inspira respeto no además uno ve al pibe todo lo que dice el pibe es casi que filosófico no todavía no equivocamos no equivocamos reúfafá todo todo es maravilloso faustino además usted que conoce al tino altino pudo haber sido un futbolista el mejor del mundo un atleta corría de una cancha a la otra en seis en casa y con ese lastre que tenía pero no había que tenía la novia que desbarataba cantar no puedo entonces si era gol de yeppes confirma era gol de yeppes sin duda alguna no había ningún motivo para anularlo no había lugar no había falta simplemente el juez vio entró la pelota vio la camiseta de brasil y vio al presidente de la fija que le hizo así una ceñita una levantadita de ceja ya fue y a flavia que está atrás en la siguiente y dice cuál era cuál es nuestro grupo en el mundial ya lo tienes claro claro si yo lo veo bien de hecho hicimos una nota con polonia que en la embajada de polonia porque es que polonia es la cabeza del grupo de nuestro mundial y yo creo que nos va bien mi gran vida japón yo creo que japón japón está complicado porque con ellos ellos sospechan todo el tiempo ellos no miran sino que sospechan pero lo bueno jugar contra los japoneses es que no pueden ver solamente ven el área de las piernas pero hay desventajas japoneses porque ellos lo han hecho y esto es confirmado que en el segundo tiempo cambia a todos los jugadores y nadie se da cuenta de esa claro es cierto pero había uno el mundial pasado había un jugador que se llamaba a un llama el apellido era a un llama y es en serio y ese pobre señor no tenía ni idea del apellido que tenía hasta el otro a colombia a un llama y lo cambiaron a la mitad de más de verdad yo me acuerdo que puede tener senegal a la hora de enfrentar a colombia son mulatos y claro claro la ventaja de las tres piernas corren más rápido tienen soporte para correr más rápido eso es la ciudad y son tripos humanos y que ese es mi mismo problema realmente no sé yo lo que lo veo ahorita ahorita me lo encontré en el waterclose en el waterclose de hecho el otro día fui al ortopedista me está me dice el problema suyo es que tiene una pierna que mide la mitad que mide la otra y dice no es que no me está viendo la pierna entonces en general tiene ventajas a más corren esos manes corren corren no visto que todas las las siempre se ganan las quienes se ganan las maratones se nega los somalíes los senegaleses esos manes corren a la gente que hace como es bueno hablemos también del récord que somos ahora montragón en ese mundial claro yo no entiendo ahora un poco mala gente pekerman también porque estaban en un partido pekerman está ya en la raya se abalaban que dice bueno viste estamos jugando contra japón y bueno y faltan cinco minutos viste y vamos 3-1 farid yo creo que no puedes meter las patas no si quiere salir jugar y salió y todo el mundo gritaba así que había tantos colombianos en brasil que eso tuvieron que ponerle y se calla así y se paró y farid se para allá y se tapó un gol el desgraciado el ni se dio cuenta con un pelotazo y que puede significar este logro para farid en su carrera ser el jugador más veterano que ha jugado en un mundial sin duda alguna eso es un hombre con toda la experiencia es un hombre que por lo menos de charlas iba a poder vivir toda la vida de todas las charlas de compromiso y tal pero farid es el hombre es el hermano que uno quiere tener en una selección es el papá maravilloso como era que se emocionó pekerman eso lo entiende solamente un hombre casado después de dos meses de casa uno está prácticamente muerto en vida no se pierde todo cualquier tipo de emoción un año mirada menos tu muerte en vida pero hasta allá con quién te quedarías tú falca o james a quien preferir si no me gusta mucho obviamente james yo sufro mucho después de él hay tres momentos que yo sufro de la selección cuando va a salir la selección con dice que ganemos que cuando faltan cinco minutos para que se acabe el partido dice que aguantemos y cuando se acaba el partido dice que no entrevisten a james y falca o pues lo que pasa es que el tigre si ha sido un ejemplo bueno james también además bueno acaba de quedarse con el campeonato en europa en alemania pero y el tipo obviamente lo que hizo james ha sido ha sido una cosa maravillosa y es el jugador que todo el mundo quiere tener pero el tigre yo creo que es un ejemplo de templanza de trabajo de superarse de trabajar por una selección es el tigre tiene una tiene que tener la mano hablando de trípodes tenemos el trípode el tridente cuadrado james falcao a nosotros estamos mirando como referentes y saliendo un poquito el tema de la selección cristiano o mes y no toda la vida para mí no nosotros en mi casa somos maradonistas entonces messi es messi es el hombre bueno viene un show espectacular que me dice elías la obra la obra con un show que tiene sentido social bien bonito 19 de abril es mejor morir de risa cumple un año de casa cumple un año de casa ya sé dónde lo va a celebrar ya tiene que ir allá estamos haciendo mac phantom es un comediante que a nosotros a la mayoría comentó que conozco nos cambió la vida mac phantom es un hombre que puso mil películas en nuestra cabeza desde que éramos muy chiquitos una de las razones por las que yo me hice tiene cáncer pancreático tuvo estuvo muy mal hace unos años el mismo trabajo y peleó contra ese cáncer como el héroe de las películas que es tuvo una recaída desde el año pasado y está haciendo un tratamiento que requiere toda nuestra colaboración es un tratamiento muy costoso entonces vamos a hacer un show que se llama porque es mejor morir de risa nosotros nos tenemos que despedir no quiero que no quiero que se vaya tampoco quiero que se lo que hay aquí que nos acompañan bueno pero la madre mire hay otra cobijita que ya debe de tener una manera de ir a la mía porque se ha traído una ropa a mi hija, sí, no, ella tiene su propia cobija, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, Diego Camargo, de ahí no lo mueve nadie.